Además, con el propósito de capturar a sicarios, se han realizado varios allanamientos, estos en la zona 6 de Misco. En seguimiento al asesinato de personas el pasado 21 y 23 de noviembre del presente año, en la colonia El Milagro del municipio de Misco, la Fiscalía Municipal de ese municipio, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil, realizaron tres diligencias de allanamiento en búsqueda de sicarios. Los inmuebles allanados estaban ubicados en la sección doble R, lote 68A, colonia El Milagro. Investigadores no lograron la captura de sicarios. En una de las viviendas se localizaron varios casquillos de bala. Estos operativos tienen relación al aparecimiento de varios cadáveres localizados envueltos en sábanas por ese sector. Algunos mensajes para El Poison.